Música 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 El niño ya pasó. La de... Mujeres divinas. El niño ya pasó. Mujeres divinas. Ahora sí apito a mí porque me voy a llorar. Fue una espécie. ¿Rapael? Ah sí. El Rafaela... Rafael de la noche. Venga. Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo compuse Pasaría sospechando y llamando Con aquel fil de amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Persona que yo te lo compuse Cuando tú me abandonaste por ser pobre Te casaste conmigo, que es muy rico Y yo le diico, y yo le diico No se trata ose, caray No se trata ose, caray No se trata ose Ahora sí me hubo De bienvenida De mujer Amor de feliz No puedo hacer nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. No puedo hacer nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. No puedo hacer nada por ti, 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 ya 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 nada por ti, Yo te perdí, yo no sé, ya la volví, ya la volví